Hay una nueva atracción en la Feria de Segorbe, ¿quieren conocerla? Pues Dacem pone en marcha un tren solidario para la Feria de la Purísima. La Asociación del Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple para el Alto Palancia y Mijares ha puesto en marcha un tren solidario para que los niños y mayores disfruten de una atracción más los días 6, 7 y 8 de diciembre coincidiendo con la Feria de la Purísima. La Asociación anima a los niños a disfrutar de esta nueva atracción y de las sorpresas que han preparado.